¿Qué pasó? Es que yo vi que cuando terminaste de orinar, sacudiste. ¿Por qué lo haces? Y yo, lo que pasa es que cuando uno termina de hacer chichí, a uno le quedan unas goteritas, entonces uno tiene que sacudir para no mojar el pantaloncillo. Igual que educado. Seguimos. Y esa vieja era muy envidiosa. Por allá más adelante empezó a decir que... Y yo, ¿Esta qué le pasó? ¿Me está contorsionando o qué? Yo quedo mejor. Dijo, es que tengo pis. Dijo, ¿Tiene pis o tiene pin? Dime es pin. Dijo, no. Dijo, tengo chichí. Y yo, ¿Cómo? Me salió el mamrodita. Dijo, no. ¿Qué quiero orinar? Y yo, pues va y currújese a detrás del palo. Y la vieja se fue con la sutileza. Se fue detrás del palo. Y yo dije, voy a escuchar a ver qué tal es el sonido. Porque de acuerdo al sonido, así es el recorrido. Se fue detrás y se agachó y empezó... Y yo enamorado de ese... Yo dije, me caso, me caso. Mira... El sonido empezó a cambiar y yo me empecé a preocupar. A ver, es que... Oiga, eso voló polvo, hierro, hierro, aluminio, moscas, moscos, sacudos, griños, hasta un sapo dijo... ¡Uy, se cagaron mi parche! Esa vieja quedó perrotida en medio de la bruma, en medio de una nube de hubo impresionante y un olor nauseabundo. Que eso hacía gobernar un gallinazo con la impresionante. Peor que la anterior. Yo como pude, me metí allá, así, con el concho, a buscar a mi novia. Y la encontraba toda su risa, ¿ves qué? ¡Ay, qué pena contigo! ¿Qué vas a pensar de mí? ¡Qué pena! Estaba como largo el pedico. Yo le dije, me lo más voy largo, donde sea ancho, de baratas a una vez, es mejor. ¡Ay, no! ¡Qué bobele! Es que no fui capaz de aguantarme. Yo le dije, venga, a propósito, yo quiero preguntarle. Es que tú terminaste de orinar y te tiraste un pedito. ¿Por qué lo hiciste? Digo, ah, pues como yo no tengo nada para sacudir, yo me la sopló. Es muy terraco, muy difícil uno contar las historias de uno, porque la gente siempre se ríe de uno. A mí me pasó, yo quiero hacer un paréntesis aquí, y agradecerles a cada uno de ustedes, porque la verdad, yo he viajado por muchas partes del mundo, llevando conmigo muchas rutinas de humor y de comedia como tal, haciendo el ridículo, tratando de hacer reír la gente, y en todas partes me ha tocado, público de toda clase, en cantidad, en calidad, en número, en una cantidad de cosas, que quiero decirles la verdad, hoy es la única vez que me siento como si estuviera en el patio de mi casa, contándole chistes a mi propia familia, me siento como en mi propia casa, con mi propia gente. La misma pentejada, toca decirles en todas partes. A mí me tocó, por ejemplo, estaba en un teatro en Bogotá, el teatro, el teatro La Castellana, eso estaba chielísimo, entonces yo empecé a contar chistes, y eso estaba chielo. Haga eso, que me salga del personaje. Yo estaba en el teatro La Castellana, yo estaba chielísimo, hermano, entonces yo empecé a contar chistes, entonces uno normalmente utiliza eso, las personas que se ríen así, porque uno dice, gusto, gusto, chévere, hoy bien, eso le recargo a los baterías, porque yo siempre recargo las baterías con el público, y cuando el público no me la recarga, yo las cargo, ¿verdad? Está bueno el chiste. Entonces, yo estaba chévere ahí. El teatro de la castellana estaba llenísimo. Entonces, había una muchacha que estaba así a todo el frente y todo el chiste que yo contaba, yo me hacía, vea... Eso. Y yo contaba otro chiste y la vieja... ¡Ah, qué chévere! Yo contaba otro chiste y la vieja me hacía... Y yo, no, espectacular. Y la gente empezó a irse. Y yo contaba otro chiste para que la gente no devuelva y la llevaba. Y yo, ¿qué pasa? Nada, hombre, la gente se iba y el teatro la quedaba todo desocupado, quedaba como diez personas y para mí diez personas es público también. Y yo contaba otro chiste y se fueron nueve personas y quedó la vieja ahí sola. Y yo digo, pues para mí también una persona también es público porque fue la boleta. O sea, si le hayan dado de cortesía, lo que sea, pero la vieja está ahí, entonces listo. Y la vieja me hacía. Y yo contaba otro chiste para la vieja y la vieja me hacía. Hasta que me dio rabia porque yo soy un ser humano. Y le dije, yo ya sabe qué vieja. Porque a los otros de los colombianos me da rabia. Mire, hay mucha gente que dice, ¡Ah, es que soy un monista tan grosero! Todos los seres económicos son groseros. Todos le damos la madre de una vez. Uno tiene que ser... Tiene que ser expresivo en la vida, de rato, decir lo que siente. Yo no creo que ustedes estén viendo un partido de la Selección Colombia y esté malcado, esté... James Borlíguez, esté cuadrado, esté todo ahí. Y todos, todos que estén ahí jugando, cuando de repente, hijo de pucha, un penalti. Y uno dice... Uno no va a decir, ¡Ay, sí, penalti! Y de repente lo va a cobrar James. Y todo el mundo, ¡Eso es un gran! No, la gente no va a decir, ¡Eso, Jamesito, rico, végalo! ¡Pégale, Jamesito! Y James le lo cobra y ¡Pum! lo votó! Y uno no va a decir... ¡Oh, pues! Lo votó, ¿no? ¡No! Uno dice, esto sí es muy chulo. Porque además, uno no le dice... Uno no dice, ¡Hijo de pota! Uno no siempre la grande. Uno le dice, ¡Esto es mucho! Ahora, otra cosa, el colombiano normal, siempre triplica las cosas. Dice, ¡Esto es mucho doble! Otro es, ¡Mucho trible! ¡Mucho catre! ¡Te traigo! ¡Para arriba! Se me olvidó de qué estaba hablando, pero es que me dio rabia en el momento. Entonces yo me le emberraqué a la vieja, porque yo seguía contando así es que la vieja me hacía. Así. Entonces yo le dije, ¡Veva vieja, triple, ¡Hue madre! ¡Usted es una degenerada, una desgraciada! ¡Usted es lo peor que me ha pasado en la vida! ¿Por qué tenía que engañarme? Digo, ¿Cómo así? ¿No puedo ser mujer? Yo no, yo sé que la mujer me engaña, pero todos modos son cosas que no le importa. Dígame, ¿Usted por qué me hacía así? ¿Que lo estoy viendo bien? ¡Qué espectacular! Que como el pibe de rama, todo bien, todo bien. ¿Usted por qué me hizo así? Y en todo el mundo es mujer. Digo, señor, ¿Usted no ha tenido la seña? ¿Usted es un estúpido? ¿De un bobo? ¿Por qué no ha tenido la seña? Y yo sí, me estaba diciendo que te veo bien. Digo, señor, yo le estaba diciendo, ¡Ojo! Que está quedando como un culo.